Este jueves en el frontis de la Municipalidad de Punta Arenas fueron presentados oficialmente los caminos recolectores de basura de la empresa Servitrans, que comenzarán a operar a contar del sábado 1 de mayo, conforme a lo acordado por el Consejo Municipal de entregar por seis años a la empresa el servicio de recolección de basura. Esto ante la atenta mirada de quienes transitaban por el lugar y de los concejales presentes. Fue el alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Memisa, quien se refirió a este acontecimiento indicando que son vehículos punta en materia técnica, va a haber 50 bateas en el sector céntrico de la ciudad de Punta Arenas, son vehículos del año 2010, Mercedes-Benz, con alta tecnología, y eso asegura mejor servicio incuestionablemente. Porque nuestra intención, así la hemos demostrado, de trabajar intensamente en el tema de aseo, que significa también tener un mejor ambiente en la ciudad, pero todo esfuerzo será estéril si no contamos con la colaboración de cada uno de los vecinos. Si en otros tiempos fuimos la ciudad más limpia, ¿por qué no lo podemos hacer hoy? En tanto, el gerente de Servitrans, Eugenio González Alarcón, expresó que confían en que brindarán un óptimo servicio a la comunidad. Al mirar esta cantidad de equipos nuevos, ya la verdad que nos emociona bastante como empresa estar acá. Nos imaginamos que para la comunidad en general también es una sorpresa ver este tipo de equipos. No existían acá. Estamos muy optimistas de lo que vamos a hacer. Creemos que somos capaces de desarrollar un buen servicio en la ciudad. González agregó que esto lo asumen como un nuevo desafío, que lo toman con mucha seriedad y entusiasmo. Este sábado los 12 camiones recorrerán la ciudad, entregando folletos a la comunidad, con los horarios y días de recolección de basura según el sector.